Ese es todo el ruido que tienen para ver ¡Oye! ¡Venga! 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 Me encuentro como yo lloraba de ti Me encuentro como no lo que te prometí Me gusta pensar en Sevilla a esa hora Me gusta alejarme en Brasil, nunca vivo ya Oye, oye Si soy un hombre de ti Me gusta que cambien las cosas 'ma Sigo pensando Ok Todo lo que hago es Sigo pensando Ok neurologas simplifico Me esfuerzo como no te trabas de mí De traded magistral Ok Todo lo que te prometí ¡Verdad! Me gustaba de aves sola Me gusta dejarme un gran video para recordar ¡Epa! Me gusta dejarme un video para recordar Me gusta dejarme un video para recordar ¡Epa!